Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón y la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no lo pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Conver los frutos que dejan los sueños En una sola voz y sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aprecie nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el trono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no lo pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una voz y un solo sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Gracias por ver el video